Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo las propiedades de la radicación, donde vamos a ver la propiedad recolectiva respecto a la división. Entonces, como podemos observar aquí, raíz cúbica exacta de 81 no hay, y raíz cúbica exacta de 3 tampoco hay, por lo tanto tenemos que encontrar la propiedad recolectiva, recolectar las dos dentro de la raíz. ¿Sí? Dentro de una misma raíz, porque tienen el mismo subíndice radical, y de ahí procedemos a hacer la división. 81 por 3 es de 27, y la raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Sí? Entonces tenemos como primer ejemplo este. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Cómo están amigos? Como segundo ejemplo tenemos, raíz de 8 dividido para raíz de 2. Como podemos ver tenemos la misma raíz, pues recolectamos ambos dentro de esa raíz, con los signos que estaban anteriormente. 8 dividido para 2 es de 4, y raíz de 4 es 2. Tenemos el segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Como tercer ejemplo, ejemplo C, y último en este tema, verificamos aquí que hay raíz quinta en ambos, pues colocamos la raíz quinta para los dos, y en la parte de adentro, los números 64 dividido para 2. Y queda como raíz quinta, 64 dividido para 2 es de 32, y raíz quinta de 32, recuerden que 32 hay que descomponer en factores primos, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1. Y vemos que es 2 a la quinta. Entonces raíz quinta, de 2 a la quinta. ¿Qué pasa con las raíces? Y los exponentes se simplifican, quedaría 1. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es 2. ¿Sí? Y con eso ya tenemos los siguientes ejercicios. ¿Sí? Muchas gracias por ver este video. Ya saben que me ayudaría mucho compartiendo, y que más gente se suscriba al canal, para poder ya comenzar con la segunda parte, y el objetivo de este canal, que es regalar premios a la gente que domina la matemática básica. ¿Sí? Y también haremos con algo avanzado. Con eso mucho, un placer haberlos ilustrado en esta ocasión, y nos veremos en un próximo video. Con eso mucho. Chao, chao.